hola bienvenidos a mi canal lady phoenix con ustedes pues ahora aquí estamos en la entrada de mi puerta y aquí está el león como la ven se acuerdan que hice un hall donde enseñe este león si gustan verlo ahí está no me acuerdo cuánto costó ni donde lo agarré pero ahí en el shopping hall lo tengo pero estoy aquí en la entrada de mi puerta porque les voy a enseñar ahora un tour al fin del final de esta entrada del entryway como vieron estoy estamos arreglando todo el apartamento entonces les voy a enseñar este entryway que es la entrada de la puerta entonces tengan en mente que todavía estamos arreglando cosas por ejemplo todo esto lo vamos a cambiar vamos a pintar esta faltó pintar esta esta cosa o cambiarla y también aquí esto no me gusta en dorado y pues este aunque se ve sucio ya lo limpiamos pero no se le quita entonces estamos es un trabajo en progreso vamos a decir pero lo que quiero enseñarles es la entrada que viene siendo esta parte de acá se acuerdan que tenía el sofá acá en este ladito ahora tengo la silla pero miren qué bonito qué bonito este mueble miren qué hermoso me encantó porque está delgado así como yo what no se crean está delgado de aquí de al lado entonces no ocupa mucho lugar para que no estorbe aquí al salir de la puerta y yo me quebré la cabeza pensando qué puedo qué puedo comprar para que se mire aquí bonito la entrada porque pues es no es nuestro lugar es un apartamento bueno es nuestro lugar pero ustedes me entienden no se puede poner mucho como en una casa que tiene una entrada tal vez grande y aún así las casas tienen una entrada chica pero dije que se me ocurre y que se me ocurrió esta idea porque siempre teníamos aquí el problema de que no se fijen en lo barrido eh todavía no he barrido pásenselo barrido anyway aquí siempre teníamos los zapatos todos regados y cosas aquí que se amontonaban y todo no sé si se acuerdan los vídeos que he enseñado y el antes también voy a hacer si lo veo si pongo el enlace para que vean pero el caso fue que descubrí este mueble hermoso que me encantó esto lo compramos en la IKEA y no sé si se los enseñé en un haul pero ya ni me acuerdo la verdad cuánto costó pero si estaba carito medio cariñoso así que pero fue una inversión totalmente que estoy súper contenta con él porque aquí nomás se abre y miren voilà se ponen los zapatos y me encanta y pues los cuatro tienen lo mismo así que hay dos zapatos dos pares en cada uno y son cuatro así que caben ocho pares de zapatos y pues me encantó y está delgado súper delgado para que no ocupe tanto lugar aquí y la puerta no pega acá ni nada de eso pero miren ahora wowza mamacira miren qué hermosura aquí me encantó cómo arreglé déjenme decirles que todavía es como les digo un trabajo un progreso ahorita estoy decorando en esta ocasión es una idea que también quiero darles en este vídeo sirve de tip para enseñarles cómo decore y todo eso pero lo que hicimos les quiero enseñar primero es este espejo que era un espejo que yo tenía que me parece que era dorado o café no me acuerdo pero la cosa es que lo pintó mi esposo y mi esposo ha hecho un trabajo magnífico aquí en este lugar déjenme decirle que es extraordinario le doy muchas gracias a él y el crédito porque me ha ayudado tanto en este transformar mi espacio aquí y aunque tengan un lugar pequeño aunque tengan un lugar que no sea de ustedes ustedes viven en ello en el lugar entonces hay que hacerlo hermoso de todas maneras y pues me encantó lo que él transformó aquí este espejo lo pintó blanco al principio lo pintamos un color así como el color del león pero no me gustó el espejo porque tiene tantas como se dice a carvado ahí la decoración tiene carvado aquí la decoración que cuando lo pintó en color así como el león se miraba muy feo no me gustó la verdad entonces lo tratamos en blanco y bien que salió me gustó tiene un tipo vamos a decir un estilo se ve como un tipo estilo así como rústico no así lo pintó y se mira muy bonito lo carvado no se mira un blanco así brilloso brilloso pero está bonito me encantó como el distress lo que le dicen no algo así un poquito le da así el parecido se me imagina como en estas partes que se ven como por aquí entonces tuvo que pintar este cuadro como dos veces para que agarrara bien el blanco pero si agarró muy bien y pues me encantó así que eso es lo que primero se ve aquí en la entrada así hello anyway y ahora vamos a seguir con la decoración que les voy a enseñar así que lo que hice aquí lo primero que hice fue poner este jarrón este vaso este vaso what este base es un jarrón a un florero que se le llama bueno florero y le puse estas hierbitas que no son de de veras pero vieran cómo se ven como si fueran reales y me encantan y se ven súper cool aquí me encantaron como se ven y pues toda la gente que entra aquí luego lo primero que me chulean es el florero este porque dicen wow entran y ven el florero y me gusta porque está así como sparkly muy radiante muy brillante reluciente y a mí me gusta mucho así es como el look de mosaic 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 mosaico anyway más o menos así o me recuerda como el mercury glass y todo eso y pues me encantó y como que le da un toque de espejo también ahí se ve uno y las hierbitas hermosas estas hierbitas no me acuerdo como les digo no les voy a decir precios ni donde compré todo porque los tengo en mis halls pero esta si me acuerdo la compré una segunda y me salió una súper compra con esto esta clase de hierbitas o de plantas y la pueden encontrar donde ustedes puedan cómprenla porque les les prometo que esta les va a iluminar el cuarto el espacio en cualquier cuarto que lo pongan en cualquier florero y en cualquier lugar es uno de esos tips que les estoy dando que son unas ideas para ahorrar un poquito en el presupuesto de no estar cambiando cosas todo el tiempo por ejemplo esta a mí me sirvió para la primavera y ahora me está sirviendo para el otoño para el invierno entonces es una decoración que es versátil no tienen que estarla cambiando empacándola y poniéndola así hasta el otro año es una cosa que se puede quedar aquí todo el año pero nada más le cambié el florero porque lo tenían otro florero así que muy buena compra esta me encantó y pues miren que reluciente está no sé si se alcanza a ver cuál brillante así está muy brillante y con las plantitas ahí pues se ve súper hermoso y luego aquí tengo es un look de los de un look de para el para el cómo se llama el fall que es el otoño y a mí no me gusta mucho ya fíjense lo anaranjadito así como se le ve si me gusta pero para mi gusto ahorita no me gusta mucho entonces es un look que me gustó y como empecé a sacar cosas del garage dije pues voy a hacer unas ideas para que ustedes se tomen unas ideas tal vez les ayuden algo les la memoria les lo que yo les enseñe tal vez les da otra idea porque a veces estamos viendo vídeos y nos da una idea que uno ve que les da otra idea lo de lo que tienen en su casa de cómo usarlo y todo eso no sé si me entiendan pero anyway estas decoraciones me encantaron ponerlas aquí hice como un tipo rústico esto se lo llamo yo como un tipo decoración rústico para el otoño porque esta calabacita está un poquito rústica con este pedazo de metal la hojita que tiene ahí y esta no la quise pintar ni nada me gustó así tipo rústico y luego esta almohadita que compré que dice bendice nuestra familia también me encantó mucho porque es el tipo burlap y también la calabacita esta de atrás y pues este monito este siempre siempre lo he tenido tengo mucho tiempo con él y lo iba a pintar pero no sé si los pinte este año porque ando súper ocupada y también ya ven que me lastimé el brazo y todo entonces bueno tengo tendonitis en el brazo pero y huevonitis también what lady phoenix te destrampas anyway pero la cosa es que no voy a alcanzar estoy muy ocupada con los niños y todo eso ya ven como es todo eso a pintar todo y este año yo creo que lo voy a poner nada más así con los anaranjados pero si alcanzo y tengo tiempo voy a hacer lo que en realidad quiero como quiero transformar estos espacios pero por mientras van a ver colores así tradicionales que son aranjaditos amarillitos, cafés y ya después voy a incorporar más si hay tiempo se los enseño y si no será hasta el próximo año pero son muy buenas ideas para ustedes para que le den un poquito de diferencia a su hogar no todo el cada año usar lo mismo poner el mismo a la misma decoración es bueno usar las mismas decoraciones que es otro tip pero ponerlos de otra forma por ejemplo este es este cuadro de mi esposo y mío de cuando nos casamos este cuadro lo tenía yo en la mesa central pero ahora la puse aquí en el lugar en medio digo a la entrada para cuando entren digan wow aquí está lo de la foto de la boda y pues ahí lo puse y también estas candelabrias o candelarias o como se llamen candelabras para las velas la tenía también en la mesa en las del centro de la de la sala pero dije pues las voy a poner aquí y como compré este esta bandejita de espejo con espejo ahí me encantó y dije pues voy a me encantó y dije pues voy a ponerla aquí con la foto de la boda con las las velas y todo eso y se ven muy elegantes aquí estas velitas y luego acá siguiendo con este el fax no sé cómo se le llama este animalito en español es un fax pero está hermoso también lo pensaba pintar y los he visto blancos en la tienda ya los venden blancos pero también se mira bonito así es un tipo como naranjadito ni tan anaranjado ni tan café y me encantan los toques que le dieron aquí en toque doradito muy muy cute muy super cute y pues acá tengo una de estas candelabras también para las velas y tenía una tenía una cosa diferente aquí pero otra cosa arriba aquí era como una plantita algo diferente pero ahora le puse esta calabacita y es medio rústica pero a la vez brillantita y que le dé un poquito de brillo y me encantó ponerla ahí dije se me prendió la idea el foco aquí y pues hablando de focos no anyway la luz está alumbrando mucho pero anyway está un poquito temprano todavía por eso se ve así la luz pero anyway aquí está esta es nada más una soperita no sé cómo se le llama para poner aquí me gusta porque tiene muchas rosas así pintadas la decoración y luego tiene dorado digo plateado ahí abajo y aquí es donde ponemos las llaves aquí siempre entramos y ponemos las llaves ahí que ahorita no las tengo ahí mala onda mala onda no estoy poniendo atención pero déjenme decirles es una de las maneras que pueden arreglar arreglar su sala y me encantó porque puse este león acá en la puerta y me gustó porque se ve súper cool súper beep it is nice lo quise poner en el otro lado de la puerta para que estuviera afuera porque estos se ven muy bonitos afuera y dice mi mamá no sé si será cierto que estos son de la buena suerte cuando tiene uno un tigre o león afuera de la puerta o adentro o en la yarda también pero pues como a mí no me ocupa ahí afuera de la puerta dije pues lo quise poner aquí adentro mejor y no cerraba bien la puerta y no lo quiero poner hasta fuera de la otra puerta porque tengo ahí otra cosa que después les voy a enseñar pero me encantó y si se fijan en la pintura como ya pintó mi esposo todo muy bien pintado este yo pensé que la pintura iba a salir un poquito más amarillita la quería amarillita pero después ya me gustó porque digo no eso como que está ya un poquito más amarillo mejor no y me gustó este color así que está como un beige es casi igual como el que teníamos antes se llama bermuda sand como sand como la arena y bermuda bermuda sand es de la marca me parece marquee y se llama marquee y pues me encantó y acá esto pues ya son la otra pintura que es blanca para nada más especial para las puertas con el shine con el gloss y pues me encantó así que tenga los dos colores como que resaltan más las cosas me gusta como el espejo también si se fijan siempre que pongan un espejo otro tip que les doy pónganle el espejo y fíjense lo que va a reflejar el espejo porque es una cosa que pongan algo bonito que les guste por ejemplo a mí me gusta mucho este león a mis hijos les gustó también a mi esposo y pues refleja algo bonito algo que nos 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 apetece en el en el ojo no para él para lo que uno ve y pues me encantó así que espero que les haya gustado estas ideas que les doy para que tengan una ideita no todo el tiempo tienen que tener vamos a decir las cosas en el mismo lugar esos son los tips que les quiero dar cambien las cosas de lugares incluso cambien los muebles como yo cambié los muebles yo quité el sofá de aquí enseguida y después van a ver las otras áreas que les voy a enseñar pero por ejemplo usen también charolitas estas charolitas bonitas bueno depende del presupuesto también fíjense que yo estuve comprando de poquito si me fui de shopaholic y compré un montón de cosas a la vez pero cada cheque iba a comprar cositas y pues así se fueron juntando y juntando y la mayoría de estas cosas que tengo aquí la verdad las he tenido ya por años y simplemente las saqué del garage pero por ejemplo bueno como ésta ya la tenía la plantita ya tiene como un año y algo y las calabacitas y el fax todo eso ya los tenía menos ésta me parece y esto de aquí los tres pero lo demás casi ya lo tenía y pues usen cosas que tengan en su casa en el garage en el closet que tengan guardados y cambien las cositas un poquito de año a año y pues incluso pueden también hasta tomarse vídeos ustedes o tomar fotos para que se acuerden el año que entra como como organizaron como ordenaron como decoraron y pues para cambiarle un poquito si gustan también la otra idea es que pinten sus cosas cuando vayan a comprar cosas no se fijen por ejemplo este fax que les dije este animalito este lo venden en blanco pero vamos a decir que ustedes no se no encuentran el blanco encuentran este color y si les encantó y les gusta pues nada más lo compran y lo pintan en blanco o lo pintan cualquier color que ustedes quieran o tal vez un año lo pueden pintar el primer año como yo lo dejo así de ese color el siguiente año tal vez lo pinte blanco tal vez lo pinte de otro color el siguiente año en dorado plateado lo que sea son los colores que me gustan mucho incluso en la primavera pues lo puedo también pintar hasta color azul verde que me encanta es mi color favorito ahorita y dije pues es muy versátil estas clases de decoraciones y yo sé que a veces salen caritas pero otro tip que les voy a dar es que cuántas veces piensen ustedes cuántas veces han ido a la tienda del dólar y salen con un montón de cosas del dólar parecen hasta ricas no se siente uno está rico ahí saliendo de ahí con unas 20 bolsas como por 10 dólares pero si se fijan las cosas son cosas chafitas que al final se quiebran se rompen se entrosan y qué pasó el año que viene volvemos a ir a comprar otros 10 15 20 dólares de cosas que se van a quebrar otra vez entonces yo a mi modo de ver mi manera nueva de ver es que yo invierto es una inversión para mí en cosas que me van a durar y que yo sé que puedo usar año tras año por ejemplo este este florero me encantó yo sé que lo puedo usar para muchas ocasiones muchas temporadas y son versátiles se pueden cambiar y aunque me cuesten un poquito garita las cosas pero yo sé que me van a durar y no las voy a andar cambió o sea dándolas y tirándolas como mi esposo me dice bueno gastaste dinero en las otras cosas que ya regalaste donaste pero lo que pasa fue que este año decidí cambiar todo que no fuera todo café y pues me gusta toda mi área mi espacio blanco blanco dorado plateado azul verde y eso y pues es lo que estoy cambiando entonces no lo hago todos los años es una cosa que estoy cambiando transformando mi lugar solamente esta vez y ahora lo estoy haciendo aprendiendo más cosas que les estoy dando esos tips de cosas que yo estoy aprendiendo por ejemplo de comprar piezas que son un poquito caritas como el florero el como se dice el marco de la foto y la charolita son un poquito más caritas pero me van a durar es una inversión y son muy versátiles para usarse en diferentes áreas del lugar de la casa lo que sea y pues son cosas que es una inversión que a la larga sale más barato que andar compra y compra en el en el dollar tree o en la 99 cosas que se nos van a romper porque si se fijan en el dollar tree a veces tienen cosas buenas como esta si es una cosa que compré ahí baratita también estas pero están muy bonitas incluso si no tienen el dinero para comprar ahorita cosas más caritas como estas lo que pueden hacer es también comprar cositas como la esto esto si las compré en el dollar por ahí o en la 99 no me acuerdo pero por ahí están en un hall y la la calabacita esta me parece que también y pues también le dan un brillito ahí también un poquito rústico no así que pues pueden hacer muchas cosas así que esta fue una de las ideas que les quise enseñar porque tal vez se me pegue lo loco bueno ya estoy loca y cambio un poquito aquí el lugar antes de de que se acabe la temporada para que vean otra otra diferente así que si les gustó este vídeo por favor regalenme un like compartan suscríbanse y comenten si gustan muchas gracias por su apoyo les agradezco tanto los quiero mucho y sepan que aunque a veces no contesto si les estoy leyendo cada mensaje que me dejan muchos saludos muchas bendiciones en este año a esta temporada de las fiestas y espero que estén pasando un tiempo hermoso si hay algo que los esté un poquito deprimiendo o algo que esté pasando en su vida tengan en mente que la vida es muy corta y pues hay que saberla disfrutar pese a los problemas que tienen que tengan porque todos tenemos problemas yo tengo unas cosas oh my god que se les contara antes les contaba muchas cosas pero últimamente pues ya no no cuento mucho pero si han pasado muchas cosas y quiero que sepan que uno tiene que tener la cabeza en alto tiene que seguir adelante por los hijos por ustedes mismos y pues siempre tengan en mente que los quiero mucho y siempre pienso en ustedes y muchas gracias por ver y pues felices fiestas y a sonreír a ser feliz y a decorar su casa para ustedes no para nadie más para ustedes así que gracias por ver y hasta el próximo vídeo y